¡Buenos días! Bienvenidos al clan de Recreá tu Recreo. Os vamos a explicar cómo se juega Laberinto Come Copos. Ahí va la explicación. Mara, ¿por qué estás sola? Porque le preguntaba a todos los de mi clase si quería jugar con mi recreo. Y se han dicho que no. Pues te vamos a enseñar un juego nuevo. Se llama Laberinto Come Copos. Vale. En cada partida juegan cuatro jugadores. Dos son Come Cocos y otros dos son Fantasmas. Los Fantasmas permanecen en la guarida solo al empezar la partida. Luego ya no pueden volver a entrar. Los Come Cocos empiezan por las entradas. El objetivo de los Fantasmas es pillar a los Come Cocos. Si les pillan les quitan una vida. El objetivo de los Come Cocos es llegar a la guarida sin que les pillen. Recuerda, no debes saltar a las paredes. Tienes que salir del camino. En el Laberinto hay frutas. Cuando el Come Cocos toca una fruta, consigue una vida más. El Come Cocos empieza con tres vidas. ¡Come fruta y conseguirás más! Cuando los Fantasmas o Come Cocos hayan logrado su objetivo, ha terminado la partida. En la fila, su paciente y mi mujer se te tocará tu pulmón para jugar. Laberinto Come Cocos es un juego fenomenal. Laberinto Come Cocos es un juego de señal. 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 Gracias por ver el video.